¿Qué es tu nombre? Ah, yo para avisarte que estamos yendo ya para allá con la embajadora para ver si entramos por la sala ¿Cómo querías que entremos? Sí, por favor. Ah, bueno... No vale el 있습니다 Una de las montañas CC por semana Una remixa salvia Una de las montañas